Ok, vamos a tratar de ir lo más rápido posible porque son pequeñas cosas pero que están bastante jugosas. Hola, hola, damas y guachersen, bienvenidos a un inicio más del murciélago de Krypton. En esta nueva edición, y sí, ahora es año nuevo, ya estamos por fin en el 2021, así que les deseo un muy feliz año a todos. Seguimos comentando las últimas noticias del mundo de los superhéroes de Marvel y DC Comics. Así que comencemos con esto. Tenemos varios rumores de parte de Daniel Reichman o Daniel RPK que ya sabemos que la viene pegando muchísimo. El primer rumor dice que Robert Downey Jr. podría estar en negociaciones para aparecer como un breve cameo en la serie de Armored Wars. Que va a ser la serie que va a protagonizar War Machine. Esto yo la verdad lo vería bastante posible, me parece que sería también acertado si la trama lo necesita. Y no creo que Robert diga que no, ya que me parece que formó un vínculo bastante cercano con lo que es el personaje de Iron Man. Y capaz para alguna secuencia de flashback o algún mambo místico que tenga War Machine en el que necesite alguna inspiración. Capaz vea a su mentor, a su amigo, a lo que es casi su hermano Tony Stark. Y creo que estaría bastante bueno volver a ver a Robert, aunque sea en la pequeña pantalla como el personaje de Tony o Iron Man. Quién sabe, capaz nos sorprenden y nos lo ponen como Iron Man. Por otra parte hablemos un poquito del Sonyverso, ya que al parecer Morbius, según lo que dice Daniel, tendría una trilogía. O Sony estaría interesado en una trilogía que no voy a opinar mucho porque no vi la primera. Si bien yo le tengo muchísimas ganas a Morbius desde lo que nos dejó ese primer tráiler. Todavía me gustaría poder ver la película obviamente para saber si merece o no una trilogía. Yo creo que la película va a estar buena, pero la última película que nos enteramos que no está en el UCM. O que al parecer no estaba en el UCM y que tenía rumores o planes de tener una trilogía. Eran los nuevos mutantes y bueno, miren como le fue. Esperemos que Morbius no tenga el mismo camino porque me parece que es un personaje que da para mucho juego. Y creo que una trilogía podría funcionar bien si saben manejar bien al personaje y le dan una buena historia. Y siguiendo lo que es el Sonyverso, Spider-Man, UCM, ya no sabemos en qué universo estamos, pero sabemos que es Spider-Man. Tom Holland estaría en negociaciones para una participación en Venom 3. Esto, bueno, es recontragroso. Tanto Morbius como Venom son películas terminadas o casi terminadas, le faltan nada. Morbius me parece que sí, ya está terminada, solamente faltan detalles y de Venom algo muy similar. Pero según lo que dicen ya estarían planeando para Venom 3 y ya estarían queriendo que Tom Holland aparezca en esta película como el arácnido seguramente. Aunque por lo que vi no menciona ninguna parte que Tom Holland interpretaría a Spider-Man. Aunque me parece que sería medio estúpido hacer que Tom Holland, digamos, aparezca en la película de Venom haciendo un personaje random sabiendo nosotros que en verdad él es Spider-Man. Así que lo más probable es que obviamente si aparece sea como Spider-Man o yo no creo que Tom tenga problema para rechazar esta oferta. Ojalá que Daniel esté diciendo la verdad y que no se lo haya inventado. Ya les digo, yo confío muchísimo en Daniel. Y bueno, me parece que estaría bueno y ver una vez más a el simbionte poseer a lo que es Spider-Man. Me gustaría muchísimo, me gustaría ver qué pasa con Eddie Brock en todo ese tiempo que no está con el simbionte. Creo que quedaría muy bueno. Y obviamente si se hace una hipotética Venom 3 como está diciendo Daniel, hay que ver cómo deja todo el camino. Digamos, cómo está todo lo que va a dejar el Doctor Strange en el multiverso de la locura y lo que va a dejar Venom 2. Digamos, qué camino, qué tan abierto va a quedar todo para que podamos ver un posible enfrentamiento de Venom y Spider-Man. Por otra parte, ayer tuvimos un increíble concierto de Avengers que bueno, fue fabuloso. Yo la verdad lo vi, estuvo fenomenal. Se los voy a estar dejando en la descripción seguro y si me olvido me lo ponen en los comentarios porque la verdad estuvo muy bueno. Es un musical nada más, pero la verdad, si tenés auriculares, escúchalo con auriculares porque te mejora la experiencia y creo que es algo muy rico. Y si sos fan de Avengers, si sos fan del UCM desde el principio, creo que vas a sentir mucho en el corazón este homenaje que no dice nada, pero con la simple música y los simples guiños que hay a la película Shang-Chi, Eternals y Black Widow, vos te quedás como, bueno, esto es el UCM, esto es Avengers y me gusta mucho. Y me gusta mucho saber que todavía están ahí y que no se fueron durante esta pandemia. Por otra parte, un poquito más de WandaVision, ya que al parecer yo les había dicho que iba a tener 8 capítulos, pero ahora se está rumoreando bastante que va a tener 6. Así que se pudo haber malinterpretado eso, digamos, mal ahí, digamos, yo hubiera querido 8 capítulos, ya que 8 capítulos me parece el número perfecto. O 8 o 9 capítulos para una serie así de superhéroes. Pero bueno, capaz con 6 capítulos pueden hacer que la historia sea más fluida sin meter relleno y obviamente hacer que rinda mucho más el presupuesto. Justamente lo describen como un espectáculo de 6 horas llenos de momentos desgarradores. Como que tienen miedo porque va a ser esta serie la que comience la fase 4 del UCM, justamente, que eso, bueno, no es para menos, empezar una nueva fase del UCM. Y bueno, yo le deseo lo mejor a la serie, ya saben que le tengo muchísimas ganas, ni siquiera tengo que mencionárselos. Así que bueno, le deseo lo mejor a la serie y espero que esté muy buena. Ojalá sean 8 capítulos o bueno, si son 6 capítulos un poco más largos es lo mismo. Lo que importa es que tenga buena duración. Tengo muchas ganas de ver WandaVision, por favor. A ver, una pregunta, déjenme en los comentarios cuánto dura un capítulo del Mandaloriano. Porque capaz en un principio tenían planeado hacer que la serie de WandaVision dure 8 capítulos de 40 minutos, pero capaz ahora quieren hacer 6 capítulos de una hora. Habría que ver eso. Díganme cuánto dura un capítulo del Mandaloriano para ver cómo se maneja Disney en esta distribución. Y si llegaste hasta este punto del video, te recomiendo que le des un muy buen like al video. Si sos nuevo, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Verifica que tengas activada la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y no te pierdas ninguna de las noticias de actualidad del mundo de los superhéroes. Te deseo un muy feliz año y creo que por ahora, por mi parte, es todo. Y yo me despido, mis queridos murciélagos.